Amigas y amigos de Notimex TV, mi nombre es José Alfredo Capulín y nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En estos momentos desde su arribo, el séptimo vuelo procedente de Shanghái, China, con suministros médicos a México para afrontar la pandemia del COVID-19. Los invitamos a que sigan informados a través de la señal de Notimex TV, mi nombre es Alfredo Capulín.